Usted, comandante, el hombre que captó la imaginación social en los años 6, comandante. Porque la realidad es que todo el mundo en la prensa de Miami en español le dice comandante a Fidel Castro. Brutal del dictador Fidel Castro. La dictadura de Fidel Castro. La dictadura de Fidel Castro. A una dictadura. Tener a alguien relacionado con el Che, el mismo ADN, cerca de nosotros, sin duda que para nosotros es un privilegio y un honor. ¡Basta ya! ¡Basta ya!